Ya ahí en los pasillos de nuestra universidad, bastante desolada en el día de hoy, pero también con algunas actividades. ¿Cómo va, Juan? Buen día, chicas. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para nuestro multimedia. Nos encontramos hoy de aniversario y venimos con una información bastante importante y que, bueno, nos va a poner contentos a los estudiantes y a los que, bueno, frecuentamos la universidad. A ver. Bueno, como lo vamos a ir comentando, se está por habilitar, ya vamos a hablar bien, la fecha de la cantina del comedor, sí, la famosa cantina que tenemos acá al frente. Finalmente. Nos encontramos junto con ella, están trayendo lo que es la proveeduría, sí, ahí podemos ver, nos acercamos un poquitito, entre que galletas dulces, saladas, barra de cereal, también van a traer lo que es bebida, sí. Así que, bueno, es una buena noticia que, bueno, podemos ver que empieza a tomar ritmo esta cantina. Que traigas, dicen los chicos, por acá, te aviso. Si bien el comedor ya está trabajando, lo venimos hablando hace mucho tiempo, que con los desayunos y las meriendas, también con la rehabilitación de juegos, mesa de ping-pong, etcétera. Bueno, ya podemos ver que se está trabajando para rehabilitar o darle un nuevo rumbo a esta cantina, pero también tenemos nota, bueno, ya lo vamos a traer al concesionario de fundar. Vamos a repasar cuáles son las actividades que brinda este comedor, sí. Bueno, retiramos los desayunos, sí. Desde las 8 hasta las 11 brindan los desayunos y de 17.30 a 19.30 son el horario de la merienda. No sé si se llega a apreciar ahí, pero ya podemos ver que se están llenando las góndolas. Podemos ver ahí lo que son también bajas de cereal, vemos lo que son el tema de galletas. Ya vamos a consultar bien con nuestro entrevistado, pero bueno, es una gran noticia y esperemos, bueno, ya vamos a confirmar bien la noticia o la fecha de cuándo se va a abrir este comedor. O sea que podría ser, Juan, en el próximo mes, podríamos pensar en octubre. Se está hablando de lunes, pero ya lo vamos a confirmar. Estamos acá con Adrián Guaraglia, quien es concesionario de Funlar. Aquí le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Saludos para vos y para toda la audiencia ahí del otro lado. Bien, la pregunta que nos estamos haciendo primero es, bueno, ¿cuándo se va a habilitar para el público todos los productos que están viendo acá en el comedor? Mirá, nosotros somos nuevos concesionarios. Bueno, vamos a habilitar el comedor, vamos a habilitar el rectorado y el Colegio San Martín. Son tres cantinas. La idea es si llegamos para el lunes, pero lo más tardar, martes, ya estaremos atendiendo. Sí, en las tres cantinas. Bien, y en cuanto a productos, bueno, vemos galletas, vemos por ahí galletas dulces, saladas. ¿Por qué más se puede proveer para...? Nosotros vamos a tener todo lo que es kioscos, prácticamente. No vamos a hacer elaboración de comida, porque a un lar tiene un comedor que está funcionando. Nosotros somos más artículos de kioscos. Kioscos, salmuchería, bebida, eso es todo para despachar ya elaborado, digamos. Nada de elaboración acá. Esa es la idea. Bien, ¿cómo se dio esta gestión para que uno se esté pudiendo abrir estas tres cantinas? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, nosotros ya tenemos cantinas en otras escuelas y, bueno, teníamos experiencia y nos llamaron, en realidad, nos convocaron, hablamos con la gente del Fuglar, ellos nos hicieron una propuesta y, bueno, la llevamos a cabo, así que acá estamos. Bien, ¿y se puede asegurar, bueno, el funcionamiento de estas cantinas para el fin de año? ¿Se puede dar esa noticia? ¿Cómo para el fin de año? O sea, de acá hasta que, bueno, termine... No, nosotros tenemos contrato hasta diciembre del 2025. Perfecto. Así que nos van a ver la cara por un año, por lo menos seguro, así que un año vamos a estar. Perfecto. Chicas, los escucha Adrián, por si queda alguna consulta. Adrián, ¿cómo estás? Buen día, Antonella y Maya. Te saludamos acá. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto. Hola, Adrián. Un gusto. Bueno, antes que nada, buena suerte, ¿no? En el tiempo que dura esta concesión y esta gestión. Y ya que decís que vamos a tener que verles la cara, me imagino que con algunas ofertas, algunas propuestas también que se pueda hacer en este momento para los estudiantes. Vamos a tener, sí, sí, hay distintas marcas que ellos tienen ofertas propias y nosotros vamos a crear algún combo seguramente para facilitar la compra de los chicos y demás. Sí, sí. Tenemos pensado hacer varias actividades, ¿no? Dentro de lo que se pueda, pero para que tenga movimiento cada una de las cantinas y también para que nosotros podamos vender. Así que la idea es darle onda, ponerle onda. Adrián, y supongo que también adaptados un poco al tema del pago y del cobro, código QR, transferencia, ¿eso lo van a estar manejando? Porque los chicos, viste, que nada, se manejan con... ya nadie se maneja con efectivo. Es verdad, sí, todos los medios de pago. Eso, quédate tranquilo que van a estar todos los medios de pago, transferencia, QR, y además, chacho, aceptamos lo que vengan, no hay nada. ¿Y los horarios, Adrián? Y de 8 a 20, de 8 de la mañana a 20 horas, por ahora, ¿no? Capaz que, lo que me estaba diciendo la gente de Funlar, que se pueda extender el horario universitario en el tema verano, pero es algo que se está analizando, pero por ahora de 8 a 20 de corrido vamos a estar, en las tres cantinas. Ahora, Adrián, prevén también tener algunas alternativas que la gente, sobre todo estudiantes o algunas generaciones, buscan más como lo saludable, o se inclinan más por ahí quizás con consumos que, además de esto, lo tradicional que decías vos, por ahí equilibrar, por ahí la alimentación. Sí, sí, está dentro de las ideas. Lo que pasa que, bueno, imagínate, para nosotros fue todo un desafío, es mucho, y lo estamos armando de poco, pero de acuerdo a la demanda, es decir, nosotros tenemos la idea de que lo que el estudiante demande es dárselo. Entonces, nosotros vamos a tomar cada pedido de los estudiantes, bueno, si quieren ensalas de fruta, traeremos ensalas de fruta, si hace falta pañuelitos descartables, traeremos pañuelitos descartables. De acuerdo a la demanda, vamos a ir aumentando los productos, ¿no? Obviamente todo es un desafío, la concesión en sí misma me imagino que es un desafío para ustedes, pero dentro de eso, ¿qué representa más desafío? Pero pensando en esto, ¿no? En una comunidad universitaria que en algún caso también pasa mucho tiempo y por ahí por las distancias elige quedarse durante todo el día, ¿qué es lo más desafiante para ustedes? Mirá, el desafío más grande es el desconocimiento, te soy sincero, porque la verdad que, como te decía, tenemos en otros ámbitos, tenemos negocio, pero creo que debe ser la segunda es la tercera vez que entro a la universidad, así que estoy descubriendo todo, así que va a ser unas ganas de descubrir el movimiento, la demanda, el compartir, no somos una gran empresa, somos una empresa familiar y la idea nuestra es quedarnos, brindar un buen servicio para poder quedarnos el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno. Esa es la idea. De juventud y de renovación y del espíritu de los chicos seguro que se van a contagiar. Exacto, sí. Buenas ondas vamos a mantener seguros. Eso no va a faltar. La verdad que sí. ¿Le suma, Adrián, ahí por ahí que en la cantina haya estas propuestas que por ahí trae la SAE, recreativas, alguna mesa de ping-pong, que ofrezcan otras alternativas que atrae también que los estudiantes se queden? Nosotros sí, sí, tenemos idea. No tengo mucho conocimiento de los límites, a mí me gusta mucho volar, pero tengo que ver los límites que me ponen, pero tenemos, ya te digo, tengo muchas actividades pensadas dentro de lo que se pueda, ¿no? Tengo ganas de hacer actividades los viernes a la tarde, como último día de la semana, así que hay ideas lindas, pero ya te digo, tengo que verlo, voy a ir presentando y viendo los límites de lo que se pueda, obviamente. Genial, bueno, mucha suerte para este nuevo desafío que se viene y esperamos los combos ansiosos también, Adrián. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a tratar de, a medida que vamos armando, le vamos a informar y bueno, después la vamos a invitar para que nos vengan a visitar también. Genial, gracias. Abrazos. Juan. Un gusto, muchas gracias. De repente escuchamos a Adrián Guaralga y bueno, por lo que estoy viendo, hablabas de las alternativas saludables, vemos por ahí, bueno, galletas de salvado, lo que son la marca cereal mix, bueno, ya hice un chivo, pero tenemos lo que es también una variable de alimentos saludables, no solo por ahí las galletas de chocolate, que me reconozco adicto, pero tenemos también otras alternativas para ir por esos lados. Claro, incorporaste además de las harinas, alguna otra cosita ahí como para compensar. Algo sano. Sí, algo sano. Yo también soy adicta al chocolate, Juan, te acompaño en el sentimiento. La migra no ser el único. No te acompaño. Juan, se está desarrollando el Congreso de Arte Escénica. Exactamente, en el departamento de Humanas, aquí donde está ubicado también el comedor, en un ratito vamos a buscar contacto, porque Buenos Aires es un congreso en el que hay bastante gente, si está, se está llevando a cabo en este preciso momento, así que bueno, nos queda tarea pendiente para encontrar una notita y bueno, lo vamos a sacarla ahí. Vale, dale. Abrazo, Juan, muchas gracias. Abrazo a ustedes, nos vemos en un ratito. Bueno.